Ya lo hemos dicho, Marito, es bárbaro cuando un técnico llega afuera de su campo a presionar al rival. Sí, pero hay que ver cuántos minutos le va a aguantar el cuero a los jugadores. La quiso hacer de lujo y perdió la pelota. Los dos queriendo quedarse con la posesión del balón. Tremenda oportunidad y la va a clavar. ¡Gol! Enorme giro en tezco, lo ha empatado todo de nuevo. Con lo bien que va por arriba Mario, imposible que le gane. Y este pase exigía que fuera así como fue de cabeza. Fernando, ¿cómo no vamos a decir que es un gran gol? Si fue un remate de cabeza espectacular.